La violencia registrada en Veracruz y el resto de la República Mexicana Nos llena de indignación, de coraje, de impotencia la violencia que vive Veracruz y muchas partes del país Condenamos este lamentable hecho y todos los que ocurren todos los días en ese estado y en todo el territorio nacional Manifestó ex secretario de finanzas de la Ciudad de México Hay mucho dolor por la irreparable pérdida de Valeria Cruz Medel, hija de la diputada Carmen Medel Palma Dijo el político, quien dio un mensaje acompañado por diputados y diputadas de Morena Se necesita frenar la violencia y pacificar a nuestro país Por lo que se exige en este caso, bien todos que haya justicia y no puede quedar impune este asesinato Expresó Delgado Carrillo Por su parte, Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados Brindó sus condolencias a Carmen Medel Palma Brindó condolencias a la diputada Carmen Medel Palma ante la pérdida de Su hija Valeria y que se actuará de manera jurídica, política y por solidaridad humana Manifestó el ex perredista, quien suspendió la sesión de trabajo de este jueves a la Cámara de Diputados